El Banco Central de Nicaragua informó de que aumentó a un máximo de 5% su previsión de crecimiento de la economía del país en el 2023 y a un 4.5% en el 2024. El BCN está aumentando nuevamente el rango de crecimiento esperado del PIB para el 2023 a 4.5% y espera que el empleo continúe estable, con una tasa de desempleo entre 3% a 3.5%. La previsión inicial era crecer en un rango entre un 3% y un 4% con una inflación de entre el 6 a 7%, precisó la fuente. En cuanto a la evolución de la inflación doméstica, se espera que el descenso de los precios internacionales continúe traspasándose gradualmente a los precios nacionales. Por tanto, el BCN redujo su rango de proyección de la inflación a 4.5% y 5.5%, detalló. Para el 2024, la entidad monetaria estableció un rango de proyección del crecimiento de la actividad económica de un 3.5% a 4.5% con la expectativa de que se mantenga la dinámica positiva sectorial observada en el presente año. En materia de inflación, el BCN proyectó un rango del 3% a 4% en un contexto de reducción de la inflación internacional, un marco de políticas monetarias fiscal adecuado y el apoyo de la política cambiaria con el establecimiento de la tasa de deslizamiento cambiario del 0% para ese año. El Banco Central explicó que la economía nicaragüense ha logrado superar en este año las fluctuaciones cíclicas y se ha ubicado en una senda de crecimiento sostenido, desempeñándose mejor que lo esperado, manteniendo su dinamismo en un contexto de desaceleración de la economía global. Al mismo tiempo, la inflación doméstica continúa reduciéndose, lo que se asocia con el descenso gradual en los precios internacionales y a políticas monetarias y fiscal apropiadas, indicó. No obstante, el BCN sostuvo que la economía nicaragüense se mantiene resiliente en una trayectoria estable de crecimiento respaldada por políticas macroeconómicas adecuadas. Así, dado los resultados positivos a noviembre, el escenario macroeconómico del 2023 ha mejorado con respecto al presentado en octubre pasado, perfilándose unas perspectivas más positivas sustentadas en el comportamiento de un conjunto de variables, así como la evolución positiva de los principales socios comerciales del país, puntualizó. Para Noticias 12, Luisa Centeno.